Nosotros temas, Victoria Rufo, resulta ser que no fue al baby shower de su hijo, José Eduardo y Paola Dalai, que es su pareja, pues quienes van a convertirse en padres. Entonces hicieron como una reunión familiar y no estaba Victoria, todos los demás estaban. ¿Qué pasó? Aquí la nota. Cada vez está más cerca la llegada de Tessa, nueva integrante de los Cervez, hija de José Eduardo. Es por eso que Alessandra Rosalba, Eugenio y sus hijos Ashlyn, Badir, Aitana y la pequeña nieta Kailani se dieron cita para realizar una emotiva ceremonia en honor a la bebida. Flores, globos, velas hicieron del momento de meditación y buena vibra algo especial. Como parte del ritual de bienvenida, cada asistente fue posándose frente a José Eduardo y Paola Dalai para dedicarles unas palabras y pintar un lienzo para la bebé. Sin duda el momento más emotivo fue cuando los padres primerizos hablaron. Te amo mucho, aunque no te conozco, pero te amo como nunca he amado a alguien. Llegaste a mover todo mi mundo y mi vida por completo. Te prometo y juro ser el mejor papá del mundo. No sé si vaya a ser bueno o malo, pero daré mi mayor esfuerzo. Te amo y te amaré por siempre. Y en unos meses te conoceré y eso me hace muy feliz. Déjame decirte que tienes una mamá increíble, hermosa y perfecta, que sé que la vas a amar como loca. Quiero que sepas que siempre tus papás estaremos aquí para ti. Siempre. Te estoy esperando con mucho cariño. A mí esta es nuestra forma de ver la vida. No sabes el miedo que tengo de lo que viene, pero al mismo tiempo voy a mucha emoción conocerte y ver las aventuras que nos esperan. Así que no será nada fácil, pero todo va a traer la pena por ti. Y papá y yo te esperamos con mucho amor. Ya vamos. Pese al dulce momento, hubo algo que no pasó desapercibido y fue la ausencia de Victoria Rufo. Considerando que es madre de José Eduardo y que en el último tiempo ha limado asperezas con Eugenio, se esperaba que compartiera este íntimo momento, o al menos así lo expresaron algunos internautas. ¿Por qué la señora Rufo no fue requerida en el evento de bienvenida a su nieta? ¡Qué barbarillos! ¿Será que la primera actriz esté preparando otro evento junto a su esposo y medios hermanos de José Eduardo? Con el tiempo lo descubriremos. ¿A qué ganas de dividir? Pues si no fue, es porque el chiste es pasarla bien, pasar un momento agradable, energéticamente positivo, y pues mejor lo haces una con una familia, otra con otra. No sabemos, vamos a dejar que José Eduardo nos diga por qué no fue la queen su jefa. Cada vez es más pronta la llegada de Tessa, bebé con quien José Eduardo Derbez debutará en el arte de la paternidad. Y al vislumbrarse como un momento sumamente especial, las celebraciones empezaron por parte de los Derbez. Sí, fue muy lindo, fue un baby shower muy lindo, muy tierno, que yo disfruté muchísimo y bueno, en toda la familia. Pues yo creo que lo que te dice la familia, lo que te dedican, no sé, todo eso, yo que soy bien chillón, pues siempre pega. El cúmulo de emociones nuevas se van haciendo presentes. Evoluciona de muchas formas, yo creo que diario nos caen muchos veintes, estamos felices, nerviosos, no sé, son muchas cosas que entre más se acerca el día, pues más nervioso te pones y más cosas te van llegando a la cabeza. La pregunta del millón, ¿por qué no estuvo tu mamá? Porque se separaron hace muchos años ellos, son dos familias, entonces va a haber un baby shower de los Derbez, un baby shower de mi mamá. No, es un baby shower de familias, ya después vendrá el bautizo, cuando venga el bautizo estarán todos juntos. Ahí está. Oye, porque tenía razón, entonces de lo rufo va a ser otra... Otro evento, sí, o sea, depende quién te lo organice, ¿no? En este sentido, como está la familia Derbez, pues ya sabemos, digo, tampoco es que se vean y se vayan a agarrar del chongo, pero cada quien hace sus eventos y sus actividades. Sí, no hay que ser mala leche, nada más hay que preguntar, ¿por qué primero con los Derbez y no con la comida? Hay que esperar, hay que esperar que venga de Grecia Omar Fallad, que ha sido como un papá para José Eduardo, que es el embajador de México en Grecia, Anwar, su hermano, Vicky, su hermana, Gaby, su tía. Ya está, ya tienen buen elenco ahí. Sí, hay una buena banda ahí. Felicidades, querido José Eduardo, y también a tu chava. Claro, además está muy lindo, todo lo que le dijeron y demás, muy emotivo. A mí muy cursi, pero el sentimiento, pues ahí sí cada quien, ¿no? Pues cada quien tiene sus formas de expresarse y está bonito, pero lo que yo creo es que también la pregunta del millón es, ¿qué pasó con los 2,400 pañales de la misma etapa que compró? Porque están tan caros y luego 2,400, el niño, perdón, la niña nada más va a ocupar si acaso... Sí, porque eres de la misma etapa. Nada, ¿por qué es la misma etapa y los bebés cambian cada semana? A ver, Lalo, Lalo. ¿Qué los venda? No seas así, el amor es cursi. O sea, ahorita es que te amo y es la máxima ilusión en mi vida, y cuando no estás enamorado, dices, qué cursi. Pero nomás te pega el amor a ti, o sea, y ya andas viendo maripositas por todos lados. A ver, ¿qué tal, qué opinas de la obra Siete veces a Dios? Que por la mayoría de la gente, fastuosa, ¿tú? No, me parece que está sobrevalorada. Me dijeron, lleva tus Kleenex que vas a estar chill y chill y yo, tú me bosteces y bosteces. No, yo no creo que esté sobrevalorada, yo creo que también tú ya tenías una alta expectativa y ya no tenías sorpresa al momento de verla. Este no va a ser ejemplo para que veas que el sentimiento nos pega a todos diferentes. A mí en este caso, como yo no voy a tener hijos, pues digo, ay, pues se me hace como muy sentimental, pero respeto y digo, ay, qué bonito que lloren. No es mi caso. Ah, no, pero a ver, pero ante pusiste qué cursi, o sea, no dijiste qué bonito. Si hubieras dicho qué bonito, yo no te hubiera... Sí, digo, ay, no, para mí muy cursi. Para mí, o sea, te puse para mí. Sí, sí, sí. Ay, padre. Bueno, miren. Qué malintencionado eres, Cate. No, no, nada más tantísimo. Oigan, no. No, nada más.